Buenos días, qué barbaridad, hasta esta hora me estoy parando Pero es que bueno, ayer me dormí a las 2 de la mañana ¡Ay, Elian, ¿qué es ese montón de agua aquí? Bueno, me quedé hasta las 2 de la mañana hablando con Abimael Que por cierto, ya se fue, ya lo vinieron a recoger para que se fuera Esteli Entonces me dormí y yo dije, ay, no voy a poner alarma ni nada Voy a dormir hasta que quiera Y a esa hora fue como las 10 de la mañana y después no me tiré a parar de la cama Me puse a escuchar música en la cama Y mejor dicho, pero ya hay que empezar el día Tengo que estudiar muchísimo Hoy no voy a hacer más nada que estudiar Así que la casa se puede estar cayendo de suciedad si quieren Todo se puede estar cayendo y yo nada más voy a estar estudiando Porque ya me tengo que empezar a enfocar Ustedes saben que he estado en la lucha todos estos días Voy a hacer un desayunito, gracias a Dios Dios es muy bueno y me dio a Elian Y Elian me hizo desayunito aquí, el huevo, con unas tajaditas Hemos pedido en piqui, ahora sí, los taquitos que ayer no pedimos Porque Abimael se nos adelantó Muy bueno el servicio De hecho llegó justo, llegó antes de lo que habían dicho en la aplicación que iba a llegar ¿Ya ha llegado? Bueno, este video parece que estoy en el crucero Cruce para el cuarto, cruce para la cocina y cruce para la sala Porque eso han sido todos los fondos que han visto en el vlog Y eso van a ser todos los fondos que van a ver en todo este vlog Porque eso es lo que he pasado haciendo todo el día En crucero Incluso me bañé Me puse la misma ropa Me hice el mismo peinado de ayer O sea, así Me va peinado Así es la vida a veces No siempre la vida es La vida loca que a veces parezco tener en mis vlogs Yéndome de Estelía a Maragua O haciendo mil cosas O cuando estaba en Bélgica y así No que hay días bien monótonos Chicos, es importante disfrutarse los procesos Ya vengo yo aquí de María Lourdes Aquí a hablarles a ustedes como mamás Pero es algo que me he dado cuenta Es importante respetar los procesos Creo que se los dije ayer, no lo recuerdo bien Y es importante disfrutártelos también Por ejemplo, esta cuarentena para mí es un proceso El hecho de estar aquí en Nicaragua Nunca me imaginé que iba a estar viviendo en Nicaragua Tanto tiempo Mientras estoy estudiando en Bélgica O sea, eso para mí es algo loco Es algo como me hace extrañar mi vida en Bélgica La libertad que tenía en Bélgica Las posibilidades que tenía en Bélgica Pero al mismo tiempo me hace amar más Nicaragua Me hace apreciar el hecho de que estoy con mi mamá y mi papá Pero entonces es un proceso un poco extraño en tu vida El desamor también Olvidar a una persona completamente Es otro proceso en tu vida Que tienes que aceptarlo Y tienes que vivírtelo Y tienes que disfrutarlo Por muy doloroso que sea La universidad también es algo que yo me he puesto a pensar Dios mío Ya pronto se me acaba todo esto de la universidad Todo esto de llegar todos los días A una institución Y ver muchos jóvenes Que están vestidos de una determinada manera Que tienen una edad similar Y están viviendo mil cosas en su vida Y hay pensamientos tan diferentes Y bueno eso en algún momento lo voy a dejar de vivir Y nada más voy a pasar por las universidades Y me voy a recordar en ese momento de cuando yo estuve ahí Y eso me causa mucha nostalgia Y desde ya estoy que Ya se van a acabar mis años en la universidad Entonces todos esos procesos son importantes Que a veces aunque uno odia la universidad Y se estresa la universidad y todo eso Son procesos de la vida que son importantes aceptarlos Y disfrutárselos pues Aquí la cuarentena me tiene bien filosófica Como pueden ver Ahorita voy a tomarme mi cafecito Que lo estoy viendo desde allá Que rico Y bueno mientras voy a leer mi libro Y luego me pongo a estudiar He estado luchando con esto de empezar a estudiar horriblemente Quiero que lo sepan de mí Que no soy la estudiante perfecta Súper aplicadísima Que cuando dice voy a estudiar Empiezo a estudiar Obviamente tengo días que sí soy súper así Pero otros días como estos tres últimos días En el que he estado sufriéndola Y he estado estudiando bastante poco Pero por lo menos hago algo Sí Guau el clima está súper lindo Vean cómo se ve el cielo Como Guau como anaranjadito Yo no sé cómo explicarlo O sea está gris pero se ve súper Como súper cálido El aire no sé cómo explicarlo Está riquísimo el clima ahorita Está frío Está haciendo frío en Managua Por primera vez En todo este tiempo que he estado aquí en Nicaragua Que son como dos meses y medio ya Bueno la verdad es que chicos Soy un fracaso No he empezado a estudiar hasta ahorita Me voy a poner a estudiar Porque me puse a dormir La niña Entonces ya hasta ahorita Me voy a poner a estudiar Elegí una materia fácil Para empezar Mi periodo de estudio Que es International Marketing Nada más tengo tres exámenes Bueno tendría normalmente Siete pero hay cuatro Que son presenciales Tendrán que estar en Bélgica Para hacerlos Pero como el aeropuerto Está cerrado No puedo ir a Bélgica Entonces tengo que hacerlos Hasta en agosto Durante el periodo de exámenes De reparación Entonces creo que el hecho De tener solo tres exámenes No estoy acostumbrada Nada más tener tres exámenes Normalmente tengo Siete o nueve exámenes El hecho de tener en mi subconsciente Que nada más tengo tres exámenes Hace que no me motive a estudiar Y que me fresquee mucho El nueve es mi primer examen Tengo el nueve El dieciocho No el nueve El dieciséis Y el dieciocho de junio Son exámenes Entonces Hoy es veintisiete De mayo Entonces esperemos Que tengamos el tiempo suficiente Para estudiar Voy a empezar ahorita Con internacional marketing Vamos a ver cómo me va